Gracias por seguir en nuestra sintonía, empezamos Mirada Nacional. 19 horas con 19 minutos. Desde este fin de semana, varios partidos políticos iniciaron las inscripciones de sus binomios presidenciales para los comicios de 2017. Hasta el momento, dos de los partidos han registrado sus candidatos de acuerdo al cronograma del Consejo Nacional Electoral y cuyo plazo es hasta el próximo 18 de noviembre. Desde este sábado se empezaron a inscribir los binomios de los candidatos para la presidencia de Ecuador, asimismo los candidatos para la Asamblea Nacional y Parlamentos Andinos. El primero en registrar su binomio fue Paco Moncayo y Monserrat Bustamante, de la Alianza Izquierda Democrática. Posteriormente, el domingo se inscribió el binomio de la Alianza Creosuma, conformado por Guillermo Lazo y Andrés Paez. Asimismo, para este lunes, Alianza Paez tenía previsto la inscripción de su binomio presidencial, conformado por Lenín Moreno y Jorge Glass. Sin embargo, se postergó para el miércoles, sin anunciar las razones. Así lo confirmó Doris Solís, secretaria ejecutiva de Alianza Paez, a través de su cuenta de Twitter. Por el momento, se ha confirmado que la lista nacional de asambleístas del movimiento Paez será encabezada por José Serrano, ministro del Interior, quien renunciará mañana a su cargo. Y en segundo lugar, estará Gabriela Rivadeneira. Por otro lado, Agdalá Bucarán Puley, del Partido Fuerza Ecuador, presentó esta mañana a Ramiro Aguilar, antes asambleísta de Suma, como su compañero de fórmula, quien se inscribirá mañana en el CNE. Los horarios para la inscripción del resto de binomios presidenciales están pautados en el siguiente orden. El martes 15 lo hará Fuerza Ecuador, a las 11 de la mañana, y el Partido Social Cristiano, a las 15 horas. El miércoles 16, Fuerza Compromiso Social, a las 15 horas. Y el jueves 17, a las 10 de la mañana, será el turno de Unión Ecuatoriana, que tiene como candidato presidencial a Washington Pesantes, quien todavía no ha confirmado a su compañero de fórmula. Y este lunes, en Guayaquil, decenas de personas se dieron cita en la Plaza Rocafuerte, conocida también como Plaza San Francisco, para realizar un plantón por la vida y la seguridad en la ciudad. Vido a la notable delincuencia y a los hechos de muerte por robos registrados en la ciudad de Guayaquil en las últimas semanas, víctimas del AMPA y familiares del periodista Roberto Salazar se concentraron el día de hoy para exigir justicia por la muerte del comunicador y por otras víctimas que han perdido su vida por un celular. Desde tempranas horas del día, la Plaza San Francisco lució carteles que reflejaban indignación y dolor de los que se dieron cita en el plantón. Familiares y amigos de Salazar pidieron pena máxima para el detenido en el caso. La periodista Katherine Mendoza, organizadora del acto, indicó que el plantón tuvo como propósito exigir justicia para Salazar y para quienes han perdido la vida por la delincuencia, además de hacer un llamado para que las personas no compren objetos robados. Según una estadística publicada en la página web de Diario El Universo, el Ministerio de Telecomunicaciones reportó que al día en Guayaquil se registran al menos 7 robos de celulares, mientras lo que va del año se han reportado 181 muertes violentas, de estas 171 corresponden a asaltos y a robos. La justicia sueca interrogó hoy al australiano Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, donde permanece asilado. Esto tras fuertes acusaciones de violación que pesan en su contra. Hoy se efectuó la primera sesión del interrogatorio sobre el supuesto delito de violación por el cual le reclama la justicia sueca al fundador de los Wikileaks, Julian Assange. La reunión, que duró alrededor de tres horas, se efectuó en la Embajada de Ecuador en Londres, donde hace tres años el australiano lleva refugiado. El encargado ecuatoriano en tomar las declaraciones fue el fiscal Wilson Toinga, quien en base a un listado de preguntas formuladas por el ministro de Justicia sueco interrogó al activista de 45 años. La justicia de Estocolmo reclama el retorno del periodista que tiene en su contra cuatro delitos de naturaleza sexual. De estos, tres prescribieron en agosto pasado. El delito más grave por el cual se lo imputa Assange y el que continuará vigente hasta el 2020 es el de una violación a una joven mientras dormía. Esta sería la primera vez, después de casi seis años, que Julian Assange podrá dar su versión de los hechos ante la justicia sueca. Mientras tanto, el abogado del australiano aseguró que la audiencia podría prolongarse varios días. Y para ampliarnos este tema, hacemos contacto ahora con nuestra corresponsal de CNN en español, Claudia Rebasad, desde Londres. Claudia, ¿qué tal? Te escuchamos. Luego de años de negativas y negociaciones diplomáticas entre tres países, finalmente se produjo el interrogatorio al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Aquí, dentro de la Embajada Ecuatoriana en Londres, Julian Assange enfrenta acusaciones de violación, acusaciones que él niega. Finalmente, él ha podido emitir un comunicado frente al fiscal ecuatoriano que encabeza este interrogatorio con la presencia de una fiscal sueca y un abogado de Julian Assange. Según su abogado, su abogada en Gran Bretaña, ella dice que Julian Assange quiere cooperar totalmente con las autoridades y tener fin a estas acusaciones. Escuchemos. En un comunicado, Wikileaks denunció algunas irregularidades en el procedimiento del día lunes. Ellos denunciaron que el abogado sueco de Julian Assange no pudo estar presente durante el interrogatorio, pues no fue notificado oficialmente y que pese a que él viajó hasta Londres para tratar de estar presente, no se le permitió su presencia. Luego que este interrogatorio termine, es de acuerdo a las autoridades ecuatorianas, son ellas quienes van a preparar un reporte escrito a las autoridades suecas con los resultados de este cuestionamiento para enviarlo a las autoridades suecas y ellos serán quienes finalmente determinen en base a este reporte si continúan los cargos o no contra Julian Assange. Y ya para los deportes está con nosotros Germán Gallardo. Germán, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal José? Buenas noches. Un saludo a amables televidentes de Mirada Internacional. Hoy la selección ecuatoriana de fútbol entrenó en horas de la mañana en el Estadio Olímpico de Atahualpa, siendo este el último entrenamiento de cara al partido del día de mañana frente a la selección de Rafael Dudamel. Hoy le estamos hablando de la selección vino tinto, sin mayores novedades, realizaron trabajos especialmente en la parte táctica y también estiramientos y ya paró un posible once titular para medir al cuadro venezolano el día de mañana a las cuatro de la tarde en el Estadio Olímpico Atahualpa. Antes de ir con el posible y muy probable once titular de Ecuador, escuchemos en rueda de prensa a Gabriel Achillier, el defensor de Almelec, que mañana va a ser suplente. Yo lo veo como eso, como un escalón. El que me critiquen, no me critiquen. A todos nos critican. A ti te critican, a mí me critican, a todos. Pero el tema es hacer caso a esas críticas. Y yo lo voy viendo como un escalón porque yo sé a dónde quiero llegar y yo sé a dónde quiero estar el día de mañana. Sí, he ganado mucho en el fútbol y quiero seguir ganando cosas en el fútbol. Para mi selección, con mi equipo, donde me toque estar el día de mañana. Entonces yo no puedo hacerme menos por lo que digan la gente o por los memes o por las cosas que salgan, no. Yo ya tengo una identidad. Yo sé quién soy. Y sé que estoy aquí en la selección representando a mi país con orgullo. Y sé que lo voy a seguir haciendo y dando todo en la cancha, cada partido. Que lastimosamente he tenido partidos malos. Sí, es normal. A cualquier jugador le toca. Los mejores jugadores del mundo han tenido malos partidos. Messi, siendo el mejor jugador del mundo, lo critican. Entonces, esto es el fútbol. Es la esencia de nuestro fútbol. Y hay que seguir con eso. Nada más. Gabriel Lechiliere técnicamente podrá ser muy limitado, pero tiene una gran personalidad. Te lo demostró en la rueda de prensa. Este es el posible once de Ecuador para enfrentar mañana a la selección vinotinto. Odrear en la portería. Juan Carlos Paredes, Arturo Mina, Luis Caicedo. Igual trae virre. Aparecen la pareja centrales que jugaron por mucho tiempo juntos en Independiente del Valle. Echner Valencia, Cristiano Boa, Jefferson Orejuela, Renato Ibarra, Miller Bolaños y Felipe Caicedo, el once del profesor Gustavo Quinteros. Hoy en horas de la tarde hizo el reconocimiento del campo de juego del equipo venezolano a las tres de la tarde del Estadio Olímpico de Togualpa. Así es que ya está todo listo para el partido del día de mañana. Bueno, tocará desearles éxito a la selección ecuatoriana en el partido del día de mañana. Y hasta aquí ha llegado nuestro informativo, amigos televidentes. Será hasta el día de mañana. Muy buenas noches. ¡Gracias!